Esta día, que corresponde a la calle 28, entre carreiras 4ta y 5ta, se encuentra deteriorada. Los comerciantes de este sector manifiestan que desde hace varios meses les prometieron la pavimentación. No, esta hora es más o menos comenzó un mes y medio antes de Semana Santa. Entonces que los proyectos eran que antes de Semana Santa arreglaban esta situación y por acá entonces eso no nada. También expresa que han evidenciado que algunos ingenieros hacen la inspección, pero luego no vuelven a este lugar, al igual que los obreros, y este es uno de los motivos para que se retrasen la culminación del proyecto vial. Mucho perjudicado, mucho roto y estamos perjudicados, generalmente acá en el comercio, así hasta la quinta y que ya arreglan, que ya no la vienen semanalmente, después de así como mes y medio vienen semanalmente, que medir que ya la otra semana, que la otra semana. Y también expresa que se acerca al festival folclórico colombiano, y esta entre otras vías no está en actas para que atracen los iobaguereños y tampoco los turistas. Por último, hace una solicitud a Administración Municipal para que solucione esta dificultad en materia vial, ya que es mucho lo que ellos han esperado para lograr tener una carretera en buen estado.